Lo de Centrion, ¿qué es? Es como medio confuso lo que se trata. Y son adiciones, Leo, son adiciones. Uno tiene una adición peor, otra mejor, pero la realidad es que hay que ser responsable. Entonces, aparentemente, por la información que tengo, es de haber tomado demasiado, ¿no? Esa es la realidad. Y para el caso es lo mismo. Como si vos tomás o te acostás tarde, después al otro día no rendís igual. Bueno, creo que él es un profesional y tiene que tomar nota de esto. Nosotros lo queremos a Centrion mucho, pero lo queremos al 100%, la verdad. Si no, realmente no es el jugador que fuimos a buscar. Es un jugador profesional, cobra como profesional, lo cobra como un empleado. Y tiene obligaciones que cumplir. Cuando él firmó el contrato, firmó como todos los jugadores, obligaciones, el tema imagen y también el cuidado. Que él es el jugador del Racing todo el día y toda la noche, no solamente los 90 minutos. Él es un... los jugadores firman un compromiso con el club en el cual la imagen del jugador es muy importante también. Y él tiene que cuidarla como todos los que están en Racing. Esperemos que todo se solucione, que Centrion la rompa en Racing, que esto de la mejor manera. Está en las manos de él porque sabemos que eso lo puede hacer, pero también tiene que cuidar su vida privada. La verdad me sorprendió lo de Víctor, porque habla de que me quiere cuidar y... Yo creo que primero tiene que pensar, si me quiere cuidar, hablándolo de estos temas personales con uno, ¿no? Solo, ¿no? No saliendo a decirlo en el público, porque mi apellido ese día toma repercusiones, vos lo sabés, Mariano. Y creo que tiene que ser más cuidadoso con lo que dice. Gracias por ver el video.